Lo tengo a Gabriel Zurdo, allí es especialista en seguridad informática y aparte es el CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo te va, Macu? Un gusto escucharte. Igualmente, para mí. Te vi el otro día en tele y se me encendió la lamparita porque me quedé con muchas ganas la vez pasada que hablábamos. Sabés tanto de lo tuyo. Yo, mira, recién en la presentación dije que iba a hablar con gente que admiro muchísimo y me encanta charlar, es un regalo de mi profesión. Después de vos voy a hablar con Gustavo Lázari que para mí explica lo económico como nadie, ¿no? ¿Cómo estás vos? Bueno, yo muy bien y si me permitís, hoy me llamaste vos. Te puedo llamar yo para que me digas esto de que me admirás. Me encantó, un placer. Bueno, es que a veces las cosas por ahí no se saben, pero uno las siente, ¿no? Sí, es un placer. Me encanta, sí. En la actividad profesional, la verdad que yo tengo muchos años, un poquito más de 30, de hacer esto. Bueno, no siempre son rosas, porque a veces nos tenemos que encontrar con situaciones como en cualquier orden de la vida. Pero la verdad que esto de ser divulgador, como el otro día me encontraste explicando algunas circunstancias, situaciones tecnológicas y a veces no tan tecnológicas, tienen que ver más con el comportamiento humano y hacia dónde vamos a ir, que nos depara el futuro, que con total modestia, parte de nuestra actividad cesa. Empezar a ver qué va a pasar en el futuro para adelantar soluciones a los problemas que no existen. Y de eso se trata. Totalmente. Mirá, hoy, por ejemplo, me llamaban, en la semana me llamó mi productor y me dijo, bueno, te manda saludos Gustavo de Lázari, Gustavo Lázari, y estaba bastante ocupado, pero igual va a tener su tiempo para hablar y habló cosas lindas de mí. Siempre es lindo escuchar cosas lindas de uno, pero me parece que hemos tenido vos en lo tuyo, yo en lo mío, Gustavo, voy a hablar con Rodríguez Saracha, que también sabe mucho de comunicación política. Nos hemos portado bien, en la Argentina portarse bien, y vos estudiás esas cosas, ¿no? Un poco, podés ver con, digamos, con tu actividad cómo ha sido la vida de una persona, ¿no? Sí. Más allá de que hoy, vos fíjate, es muy interesante, Macú, hoy estamos atravesados por la digitalidad que empieza a afectar el comportamiento y las conductas de la gente, y también de las estructuras, de las sociedades. Vos fíjate que vivimos un fenómeno en donde hoy las redes sociales y la hiperconexión, la digitalidad total, hace que, a diferencia de lo que pasaba no hace tanto tiempo, 20 años, la información fluya tan rápidamente que empieza a ser una influencia sobre la opinión de la gente, y depende quién manipule, maneje o proyecte la información, la opinión de la gente puede ir para un lado o para otro. Y eso, nosotros lo empezamos a ver, Macú, desde la perspectiva de un métier central que tenemos, que es el ciberdelito. Bueno, pero vos fíjate que hoy, cuando hablás de política, recién cuando lo mencionabas a Lacha, que es su seudónimo en EX. Sí, 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 claro. EX es un espacio en donde la gente no solo proyecta, sino se pelea, dice cualquier cosa. En cada uno de los segmentos digitales, como lo llamamos nosotros, hay patrones y protocolos propios de la plataforma, pero lo que es común es cómo la gente se comporta ahí adentro, con pormenores. No es lo mismo, claramente, una estafa en Instagram, que la semana que viene casualmente hay hot sale, y siempre recomiendo estar muy atentos. Ah, después te voy a pedir algunos datos sobre eso. Bueno, que el, digamos, el cómo se proyecta, insisto con la palabra, la opinión, o con el concepto, la opinión política en una plataforma como EX, que antes, ¿qué tenías que hacer? Juntar dinero y sacar una solicitada en el diario, ¿te acordás? No existe más. Total. O una manifestación masiva. Hoy te podés manifestar siendo un ciudadano de Taiwán, y podés recibir una afectación por parte del gobierno chino de la operatividad de los servidores de Telegram, porque las manifestaciones en Taiwán se coordinan utilizando Telegram. Podés utilizar también Telegram como una herramienta, que de hecho, esto es fáctico, es así, jamás utiliza como vocería a Telegram, y publica los videos del dramático 7 de octubre en plataformas como Telegram, lo hacen varias plataformas. Claro. Entonces, estamos experimentando una situación nueva para la cual los gobiernos no están del todo preparados, obviamente, la situación en Argentina, de la mano de la crisis económica, social, ética, menos que menos, pero, lo que te decía al principio, se niveló, desde el punto de vista digital, el comportamiento de los usuarios. Si vos sabés usar un filtro, tenés vocación y te acercaste a la tecnología, podés gestionar tus recursos tal y como lo puede hacer un usuario en Kuala Lumpur, así tengas una condición económica diferente, un lenguaje, un estilo social, una religión, un idioma distinto, y es lo que está pasando y lo que vemos que va a empezar, junto con la inteligencia artificial, a nivelar, a homogeneizar el patrón de conducta de la gente. Guau, no sabés la cantidad de temas que me fueron saliendo de todo lo que vas hablando, que bueno, que quiero ir de a poquito. Lo de la inteligencia artificial, el otro día vi un artículo, perdón, vi un video, creo que fue en Star Plus, en donde hablaban sobre China y que bueno, que China apuesta todo ahora a la inteligencia artificial, pero que ahora me explicarás vos sobre esa cuestión. Pero antes, tocaste recién el tema de Twitter o de X, en donde estamos todos, y también el de Instagram y cada uno cómo se manifiesta la gente en cada uno de las aplicaciones o de las redes o de estos lugares. Por ejemplo, yo en Instagram hago una cosa que es totalmente diferente a lo de X, y yo pensé que era yo, pero veo que todo el mundo, o sea, a mí por ejemplo en Instagram no se me ocurre hablar mucho de política. No lo hago, no me interesa, o sea, la gente no pasa por ahí ese tema, yo hago vivos, estoy en otra cosa, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho el diseño, la salud, hago mucha gimnasia, yo entreno mucho, entonces voy por ahí. Y lo empecé a mezclar un poquito en Twitter, y quiero tu opinión, en X, porque, bueno, y ahí ya empezaron, por ejemplo, hoy fui al gimnasio, saqué una foto y la puse, pero la pongo casi a propósito, ¿entendés? Para ver cómo reacciona la gente, y siempre te buscan un pero, hay mucha gente que por supuesto te apoya, ¿cómo entendés ese manejo de las redes y de los lugares, y de cómo se maneja en forma tan diferente la gente? Mirá, nosotros decimos, Macu, que el ejemplo clarísimo que acabas de dar diferenciando a X en Instagram, es asimilable a cómo nos vestimos, indumentaria, vos vas a jugar al fútbol o a cualquier deporte, ¿y cómo te vestís? ¿Zapatitos? Claro, de una forma, claro. Y de repente vas a una reunión de trabajo, o a un almuerzo con un amigo, y te pones un jean, un saquito, una remera. Sos el mismo tipo. Exactamente, el comportamiento en las plataformas, por eso te hablaba de segmentos de plataformas, el user behavior, el comportamiento del usuario, ya incorporó que dependiendo en dónde te conectes, te vestís de diferente manera. Entonces, cuando nosotros analizamos que vos, que podés ser, no necesariamente sos un usuario promedio, porque sos un usuario de los medios, tenés en una semana estos dos números. 6,5 grupos de WhatsApp que utilizás intensamente, y 4 aplicaciones que mirás de la noche a la mañana intensamente. Entonces, es como que te cambiás de inventaria según a qué enfoques. Entonces, parte del diagnóstico tiene que ver con un dato que te doy a vos y a los oyentes. Vos sabés que en Instagram se suben por día, Macu, 60 millones de imágenes, en diferentes formatos, pero que solo serán vistas el 30%. El 70% de todos los reels, historias, fotos, nunca las va a ver nadie. O sea, más de la mitad, te estás hablando del 70%. Exactamente. A ver, vos te pones a recorrer tu Instagram, tu feed, y vas viendo de manera azarosa cómo el algoritmo te va mostrando en función de tu perfil. Ahora, excepto que vos quieras ir a ver mi Instagram, que no tengo, por ejemplo, que hagas una búsqueda... Te busqué, perdón, perdón, te busqué recién, no tenés, no. Por lo menos con tu nombre no lo tenés. No tengo, no uso redes sociales, tenemos en nuestro laboratorio redes sociales experimentales, pero como el que trabaja en una fábrica de chocolate... En Casa Herrero, cuchillo de palo. Exacto. Y en el otro extremo, y Twitter, como el arquetipo del conflicto social en Twitter, hay una influencia mucho más marcada por la irrupción de trolls y bots. Y está científicamente demostrado, partiendo de lo que eran las granjas de bots, no sé si tenés la imagen, si no, googlealo y lo vas a encontrar, de una granja de bots en el sudeste asiático, que históricamente, ¿cómo funcionaba? Era un rack con miles de teléfonos y una persona que daba likes a mano. Bueno, eso hoy se conmutó, se convirtió a una plataforma que ni siquiera exhibe aparatos, son placas, y con un algoritmo vos podés distribuir contenido en miles de usuarios, cicticios, en Twitter, que van a decir cosas orientadas a un mismo patrón. Entonces, esa sensación de, como dijiste vos, que cuando decís, a mí me gusta lo blanco, y de repente te arrinconan y te ponen contra la pared, tenés un sentimiento de soledad, porque recibiste 45.000 comentarios de lo blanco es malo y lo negro es lo que viene, es un rational que funciona en las redes sociales por un solo motivo, y tiene que ver con que alguien está dirigiéndolo, el algoritmo está apuntando a una decisión que alguien tomó, no es orgánico, a diferencia de lo que pasa en Instagram, una red social eminentemente visual, que tiene este condimento, como te decía antes, yo te pregunto, Maco, a vos y a los oyentes, ¿te acordás más o menos en memoria cuánto pagás de expensas o de gas? Y más o menos sí, qué sé yo, no sé, aprox. ¿Y cuánto pagás de Instagram y de Twitter? No, no tengo ni idea, ni idea. Nada, tenés que preguntarte todo lo que estás pagando a partir de tu privacidad. Cuando el Congreso Norteamericano lo llama Mark Zuckerberg y le dice tenemos indicios de que usted y su compañía escucha y espía a los clientes. Y la primera vez, esto fue en dos oportunidades, Zuckerberg contesta no, nosotros no. La segunda vez otro congresista le pregunta lo mismo y Zuckerberg termina diciendo bueno, sí, pero un poquito, no mucho. Y la argumentación fue que la escucha sobre los audios de Facebook Messenger y de plataformas como WhatsApp tenían que ver con la necesidad del Grupo Meta de eficientizar las traducciones de los traductores automáticos, las acentuaciones y los tonos de los traductores automáticos de voz. Y que finalmente se corrobora esta situación cuando la plataforma dice bueno, pero la realidad es que todos los usuarios terminan reconociendo cuando aceptan términos y condiciones que todo lo que hay ahí adentro no es de ellos, es nuestro. Ergo, puedo hacer lo que quiero. Entonces, es sumamente complejo. El escenario al que vamos es que definitivamente la dependencia se va a acentuar. Hablando de comportamientos, nosotros tomamos un estudio, Macu, que es bien gráfico aunque sea para la radio también, el organismo que regula el tránsito en España hizo un experimento que nosotros convalidamos. Convalidamos. Vos vas manejando y yo desde atrás te tapo los ojos y vas a 100 kilómetros por hora durante 300 metros. Es equivalente a que agarres el teléfono y leas un WhatsApp que te acaba de llegar. Si hacemos lo mismo durante 600 metros, es lo mismo que vos agarres WhatsApp, lo leas y lo conteste, texteando algo cortito y por audio. Entonces, si Freud definió, Macu, la pulsión de vida y de muerte, ¿cómo puede ser que no podamos sostener la pulsión tecnológica? Si vos, si yo quisiera cometer la locura en la ruta de hoy yendo a Mar del Plata, taparte los ojos de atrás, ¿tu primera reacción cuál sería? Sacármela. Sí, obvio, claro. Fíjate que vas por cualquier arteria en la Ciudad de Buenos Aires, incluso los colectiveros, camiones, por la Panamericana, va todo el mundo mirando el teléfono. Todo, todo. Y ni hablar en los semáforos, viste que te tocan bocina cuando vos te demoras o se demora el de adelante, sabemos que estamos mirando el teléfono. Absolutamente, y el amigo Elon Musk, tan presente que está últimamente, sobre todo... Te escuché hablando de él, quería hablar sobre eso, porque el otro día en La Nación Más hablaste sobre eso. Bueno, viene referencia a lo que estamos desarrollando. Elon Musk viene, entiendo, repetidamente, y obviamente en consenso con su negocio, que tiene que ver con energías renovables, con Tesla, con los automóviles y los camiones autónomos, obviamente también la investigación aeroespacial, viene sosteniendo que a partir de que sigamos desarrollando esta hiperconectividad, y él es como una contrapartida permanente, porque Starlink, que es la compañía de SpaceX, está poniendo los microsatélites repetidores de Internet, tiene 4.500 ya enhorbitando la Tierra, va a generar que el 99,9% de la superficie terrestre tenga acceso a Internet, conectividad a Internet. Este tipo de situaciones, más 5G, más el abaratamiento de la tecnología, va a hacer que cada vez tengamos más necesidad de estar conectados, más tiempo a más dispositivos, que en principio, en un hogar promedio argentino, de tres integrantes, puede ser mamá, papá, hijo, o mamá con dos hijos, tres integrantes, por lo menos ya tienen 6 dispositivos móviles, más el agregado de cafetera, lavarropas, heladera, conectados a Internet, el router, que ya consume energía, y qué viene diciendo Elon Musk, que nosotros apoyamos y convalidamos. El sostenimiento de la infraestructura tecnológica, para que vos subas 60 millones de fotos en un día en Instagram, o envíes 100.000 millones de WhatsApp por día en el mundo, tiene que ver con la evolución de los microchips. El primer microchip, el comercial, el masivo, en 1971, tenía 2.300 transistores. El que estamos usando ahora tiene 60.000 millones de transistores. Entonces, ¿qué dice Elon Musk? La inteligencia artificial a la que vamos, automatización total, ejemplos que estamos viendo de asistencia en procesos industriales, como el caso de Amazon, que tiene una planta en donde hay 3.000 empleados y 6.000 robots, que en los últimos 10 años fabricó 750.000 robots, hace que el consumo de energía se esté disparando y que el riesgo en los próximos 10 años sea que entremos en una curva descendente de disponibilidad de energía. Es decir, no nos va a alcanzar la corriente eléctrica para alimentar todo lo que vamos a querer enchufar, para simplificarlo. Claro. O sea, que va a haber una búsqueda de la corriente eléctrica, como hay del agua, dulce, etc. Exactamente, pero aparte, por otras razones. Mira, yo estuve en Londres hace poquito, hace muy pocas semanas, y me sorprendió que en el ámbito del centro, de los centros de negocios, en el corazón de la ciudad de Londres, el 90% de los vehículos eran eléctricos. Esto no pasa en la Argentina. Pero va a empezar a pasar. Va a empezar a pasar, de a poco, esto está pasando en Europa, en China, obviamente. La generación de corriente eléctrica, el número es este. Pasó de tener, a nivel, la plantilla de automóviles a nivel mundial. Mirá, en este momento, mientras hablamos, hay 1.500 millones de autos andando. En los últimos 10 años pasó el mercado de tener 400.000 autos autónomos, eléctricos o híbridos, por lo menos, a tener 20 millones. Es un salto exponencial. Entonces, todo lo que estamos haciendo, y por eso insisto con Elon Musk como punta de lanza de lo que viene, porque definitivamente, si vas en la historia para atrás, no hay muchos empresarios que digan, bueno, vamos a tirar un cohete a Marte, vamos a ir a Marte. No, no, claro, claro. Es único. Es absolutamente único. Los proyectos de diseño de tecnología de futuro, con prueba y error, porque muchas de las pruebas que hicieron con SpaceX, varios de los cohetes del Spaceship y el Falcon 9 fallaron muchas veces hasta que empezó a funcionar, con la movilidad autónoma, tanto de autos como de camiones, también lo experimentó, como en todo este proceso de descubrimiento científico, fallas, terrores, tropiezos. Pero fíjate que hoy, y solo hoy, Macu, en esta semana, el primer injertado del dispositivo que se denomina Telepathy, Telepathy es un aparatito que le injertaron en el cerebro a un muchacho que está cuadripléjico, eso lo provee la compañía también de Elon Musk, que se llama Neuralink, le está permitiendo manejar su computadora y su teléfono solo con pensarlo. ¡Qué genial! Y la posibilidad es, la resolución tecnológica, los microchips de los que te hablaba antes, con inteligencia artificial aplicada a qué? El dispositivo insertado en la cabeza, le trepan en el cráneo y le insertan ese aparatito que tiene filamentos que se conectan al cerebro, utiliza Machine Learning, es decir, el mecanismo de aprendizaje que la inteligencia artificial utiliza para interpretar los comandos eléctricos del cerebro del individuo, copiar y transmitir la decisión de, lo simplifico muchísimo, hacer un llamado telefónico. Entonces, es apasionante. Totalmente, totalmente. Te quiero preguntar, Gabriel, acá estás hablando de un genio que es Elon Musk, un genio, un hombre del futuro. ¿Qué alcance le ves a esta amistad que tiene esta relación con nuestro presidente? Bueno, la verdad que a los que nos interesa el tema, y con total modestia lo digo, estamos oteando cuál es la tendencia para tratar de, desde el modesto punto de vista y de la actividad profesional, plegarnos o sumarnos, si es posible. Yo veo pocas situaciones en las que un político o un presidente o un outsider en la posición de presidente se reúna en menos de dos meses, tres meses, con, no voy a decir, el personaje más relevante de los últimos tiempos en cuanto a desarrollo científico, pero si no es, está cerca. Sí, sí, totalmente. Una estrella, una figura. Aparte, un dato importante acá, entre nosotros que nos damos cuenta, no vino Elon Musk a ver al presidente, fue el presidente dos veces a verlo a él. Total. Definitivamente. Pero, a ver, esto es fáctico, y obviamente son definiciones y decisiones que dependen de muchísimas circunstancias, personajes, jugadores, coyuntura. Tesla, como negocio, tiene varias plantas alrededor del mundo, pero tiene seis de las que se llama Giga Plants. ¿Por qué Giga? Tienen cada planta aproximadamente un millón de metros cuadrados. No, una locura. Una locura. Y hay cuatro en Estados Unidos, una en Alemania y una en China. Y desde hace seis meses, ocho meses, desde septiembre del año pasado, varios presidentes, entre ellos Endorgan, el presidente de Tutejía, el candidato a presidente en las elecciones de la India, Modi, lo voy a decir en porteño, lo tanteó a Musk en una reunión para ver qué posibilidad había de incluir en su cronograma electoral, en su propuesta, la inversión de... diciendo en nuestra conversación, que va a la delantera largamente desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, acaba de bajar los precios de sus autos eléctricos, lo que obliga a Tesla a reconfigurar su ecuación de negocio en búsqueda de menores costos. Argentina ha tenido históricamente, en mi actividad profesional, he recorrido industrias de todo tipo, banca, energía, petróleo, salud, seguros, gobierno, históricamente Argentina ha sido un país caro, nuestro país en términos logísticos, estamos lejos de los mercados, la infraestructura y la logística adolece de desarrollo e inversión, sin embargo, cuando hay una decisión política acompañada de una necesidad y una oportunidad que quizás los reúne desde el punto de vista ideológico... ¿Me estás hablando que habría una posibilidad de que Tesla se instale con una planta en la Argentina? Yo no lo puedo asegurar, pero algunos foros hablan de que entre la necesidad de Tesla y las negativas de algunos gobiernos, esa decisión está pendiente. Qué impresionante, ¿no? O sea, qué triunfo político sería para el gobierno. Pero además hay otras razones, por eso vos fijate que hay puntos conexos entre minería, litio principalmente, los gases con los que se elaboran, son gases raros, se denominan, los microchips de los que te hablaba antes, gases como el neón, el argón, esos gases son producidos o existen en muy pocos lugares como China y fíjate que casualmente Ucrania, Ucrania en 2022 a partir de la invasión de Rusia empezó a relegar hasta que en algún momento suspendió la provisión de este tipo de gases, afectando a las fábricas de microchips, la energía renovable. Hay otro factor que también influye que es el clima. Y, a ver, creo que va a ser difícil tratar de obtener una confirmación hasta tanto como ocurre en el ámbito de negocio no se formalice. ¿Vos tenés el temario de lo que se habló en la segunda reunión con Elon Musk? Sabemos algo muy parecido a lo que se publicó en México, que tuvo que ver con esto de energía y minería, inteligencia artificial, y después temas más vinculados a la libertad y a las necesidades que también hay. Fíjate que esto es como observador externo, Macu, las necesidades de libertad de expresión. Cuando compra Twitter, ahora X, fíjate que hay una fijación con la letra X, porque muchas de las compañías de Elon Musk se llaman con X, SpaceX, X. Hay una sintonía con el presidente Milley y Elon Musk, desde el punto de vista hasta de postura. Sí, sí, generacional también. Bueno, acá en la Argentina Milley les enseña a todos cómo hay que manejarse en las redes. En X lo hace personalmente, en Instagram también, lo viene haciendo hace rato. Mirá, yo ayer escribí un X en donde decía la oposición y Cristina lo critican por estar todo el día en X y después puse la oposición y Cristina lo copian por estar todo el día en X. Claro, lo copian en X, como hace él. Es decir, lo inventó en el sentido como alguna vez Obama en Estados Unidos acá en la Argentina lo hizo a Milley. Absolutamente. Y después, fíjate que desde el punto de vista de la racionalidad que hay que ponerle, me parece a mí, al proceso que estamos experimentando. Milley e Elon Musk son dos enfermos del trabajo. Gente que labura y no para de estar conectado, sean digital, con su agenda. Por lo menos Milley lo puedo comprobar, total. Es así. Cualquiera que más o menos lo ha leído o de alguna manera ha estado observando. Javier es un tipo que no para de trabajar. Elon Musk, dicho por sus biógrafos y por su entorno, es un hombre que ha trabajado entre 80 y 100 horas por semana. Es una jornada laboral de 8 horas por 5 son 40 horas. Y que, entre otras cosas, tiene aficiones como, o por lo menos que sepamos de Musk, leer las fiestas, fiestas, ir a fiestas, leer, se come libros por semana. No, un B. Mirá, es muy interesante. Sí, perdón, perdón. Y no, y lo último, es fanático de los jueguitos electrónicos porque él empezó su carrera a los 14 años programando un jueguito que vendió. Es fanático de los jueguitos electrónicos sobre todo estos de las luchas épicas, las de construir ciudades, destruirlas, atacarlas, los imperios, Elon Musk. Extraordinario, qué clase que nos diste, qué interesante todo lo que nos decís. Mirá, te quería, nada, me quedaron cosas, ya no tenemos tiempo, pero te cuento, me impresiona mucho el mundo que está, suponete, en Twitter o en X y el mundo que no lo está. Yo, por ejemplo, me siento con una persona que capaz que no sabe que yo hace unos días escribí algo que vio, qué sé yo, un millón de personas o 500 mil personas, me impresiona, hasta puede ser un hermano, ¿entendés? O sea, veo como un corte entre, no sé, hay veces cuando le hacen una entrevista a un jugador, dice, mañana metiste tres goles, mañana sos tapa de los diarios. O sea, eso parece tan antiguo, porque esos tres goles ya están en el mundo por todos lados en el mismo segundo. El otro día estaba sentado y me escribe, me llega un mensaje en donde una amiga me decía, qué lío que armaste, y yo no sabía de qué estaba hablando, yo estaba esperando que jugar a Boca, Boca, yo soy de Racing, pero, y era que yo había puesto, no, no Boca no, la final de Vélez y estudiantes, yo había puesto que había visto en TIC que los jugadores, perdón, que la gente que llegaba de estudiantes los bajaban a cinco kilómetros y los hacían caminar, estaban todos puteando a Tapia, escribí eso, lo reprodujo, me lo contestó Milley, yo sin saber, estaba en Estados Unidos Milley, lo retuiteó y Zamora se prendió y se peleó, se armó un quilombo con mi tweet, que fue una cosa, al momento creo que lo llevan visto casi un millón de personas, a mí me siguen 9000, ¿entendés? O sea, era como una locura y yo por ahí me senté a conversar con unos amigos por negocios el otro día y uno de ellos me hizo la observación, qué lío que armaste, pero los otros tres no sabían de qué se trataba, veo que hay gente que está y gente que no está, hay como un corte entre la gente que está comunicada y hay mucha otra que todavía no llegó. No, pero dejame desafiártelo con dos situaciones, ustedes, periodistas, gente de medios, comunicadores como vos, Macu, siempre esgrimieron la frase la información es poder y hoy la información está en el aparatito con el que dormimos, yo digo simpáticamente que mirando a nuestros hijos nosotros dormíamos con el chupete, ellos duermen con el teléfono, definitivamente ese poder que tiene la tecnología de ser transnacional, instantáneo, que nivela y no interesa si sos de qué religión, de qué idioma, en qué geografía, atravesando usos horarios, tiene una instantaneidad y un poder que explica por qué el Congreso norteamericano llama a Mark Zuckerberg, por qué llama a las plataformas, por qué les pregunta, por qué no le cobran ustedes a la gente, y en el extremo, en el extremo, vemos un fenómeno muy alineado con lo que acabas de decir, pero distinto, a la hora de, por ejemplo, analizar el streaming, los chicos, que nos preocupan especialmente, los adolescentes, viste que hay como un concepto que para mí es cerrado de los chicos no ven tele, los chicos ven tele de otra manera, lo ven de manera segmentada y en microvideos a través de las plataformas que ellos eligen ver, entonces ven un reportaje tuyo o un tweet tuyo reproducido en su programa de streaming preferido o en un TikTok, pero después pasa, y esto es fáctico, Macu, cuando nosotros como empresa reclutamos gente y ponemos búsquedas, nos pasa que estamos tomando chicos que acaban de salir del secundario para formarlos desde la edad más temprana y vos sabés que nos han venido chicos excelentes con la mamá a una entrevista de trabajo. Era como las modelos antes para protegerlas las que eran lindas, viste que iban con la mamá para proteger. Bueno, pero es tan sencillo como eso, a ver, hay un cambio en la forma de acceder a la información y de tramitarla que nadie lo explicó. Cuando vos decís yo puse un tuit inocentemente y se esparció como un reguero de pólvora, no fue tu intención, la dinámica del algoritmo lo arrastró y de repente generaste un lío. Bueno, eso pasa mucho más frecuentemente y siempre como mensaje para redondear, piensen que la misma mecánica es la que utilizan los delincuentes para estafarlos y engañarlos y hacer uso de su identidad o de la información que ustedes mismos vuelcan en redes sociales para convertirlos en una víctima. Esto es real. Totalmente. Me divertiría mucho hacer una charla para gente, para personas en un lugar con vos, yo preguntándote todo lo que la gente debe tener para preguntar de este tema que no pudimos hablar recién de la extorsión, etcétera, de todos esos artículos que escribís tanto en Infobae como creo que en La Nación, en todos lados, así que lo pongo en la cabeza algún día lo tenemos que conversar, Gabriel. Un placer sería contar conmigo y desde luego si lo hacemos espero estar a la altura de las preguntas que me hagan. Por favor. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco la atención de toda esta explicación tan interesante. Muchas gracias, Gabriel. Un placer, Macu, siempre, a tus órdenes. Gracias. Gracias, igualmente. Gabriel Zurdo es especialista en seguridad informática, es un capo total, lo que le acabo de decir es algo que se me acaba de ocurrir que a mí me parece que tendría mucha trascendencia hablar con una persona así porque todos estamos en el peligro de que metamos la pata con el tema de la seguridad y de esas cosas.